No sé, chavales, ¿cómo veis la siguiente competición de Kingdom? Para ver un poquito vuestras sensaciones también. Grande, Ronce. ¿Qué pasa? ¿Está aquí la Ronce? Eh... ¿Quién... coño te dirías? Tema Kingdom. ¿Estáis ready o no? ¿Habéis practicado tal? ¿Habéis jugado tal ahí 20-25 minutos? ¿Después os habéis cambiado? ¿Cómo os ha entrenado esto? ¿Cómo os entrena esto? ¿Vosotros estáis día a día ahí curtidos y tal, siendo profesionales? Los uno pa' unos, tiros de lejos... A ver, a mí me gusta. O sea, al principio eso está guay, pero sí que hay algunas cosas que rollo, por ejemplo, cuando se hace el cambio, ¿no?, de dos jugadores contra tres. Creo que se va a meter como un bocinazo, tengo entendido, para que... ¿Para que entres? Claro, porque si no lo pones, el jugador que entra de afuera, imagínatela, tiene el portero que la pilla, va a ser largo... Claro, porque ahí no va a haber como un break, ¿no?, entre... O sea, va a ser minuto uno, uno pa' uno, que van a ser porteros, si no me equivoco. No, no, no. No, el uno pa' uno es tiros de medio campo, en plan... Ok, normal, como el uno pa' uno normal, sí. ¿Estamos hablando del dado normal o del inicio? Del inicio. Del inicio. No, os habéis equivocado, porque lo han cambiado, lo hemos practicado. Dilo, 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 Chini. Pero es que yo no sé si puedo decir esto ya, que a lo mejor me estoy aquí... ¡Va, Chini, por favor! A ver, pues entonces... Entonces hemos entrenado todas las semanas. Yo digo lo que... No lo sabía, no lo sabía. O sea, vaya liada, porque... A nosotros, lo que nos han dicho y hemos estado practicando, a lo mejor no hemos dicho mal nosotros, es que los porteros entran desde el inicio del partido, y el uno para uno es un uno para uno con porteros. De esto que no puede salir. ¿A qué se ha entrenado? ¿Un dos para dos? Que no, que lo hemos hecho en el Cupra. Y nosotros en el Cupra, uno contra uno, sin por qué. Pues a nosotros nos lo han dicho diferente. Pues, no sé, igual es porque habéis leído algo. El primer día será una sorpresa y ya está. Nadie se sabe las normas. Madre mía. Nadie se sabe. Lo dijo Bebe también, dice. Mira, os digo lo que nos han dicho a nosotros, porque es lo que hemos practicado y que se supone que lo han hablado con organización. El portero entra desde el inicio del partido, y va a ser el uno para uno, es un uno para uno como de dado. De uno con portero. El dos para dos es, pues, o sea, dos para dos con portero. O sea, en verdad es así raro. Entonces, ya no son siete minutos, son seis. Sí. Claro, pues está mal, son siete. Claro. No, porque acaban los seis y cuando empiezas el siete ya estás con siete en el campo. Y en seis también ya estás con siete. No me quiero imaginar a José Jarbitrando. Dijo este puta, tío. Mira, mira, me lo acaban de confirmar. Espera, me lo acaban de confirmar por WhatsApp. O sea, es uno con uno con porteras y porteros, cien por cien. O sea, el primer minuto hay dos jugadores en el campo para cada uno. Efectivamente. Y luego van entrando. Entonces, el uno con todos sus porteros se pierden. Se pierde completamente. Porque en el lado tampoco puede salir. Exacto. Ok, ok. Pues hemos practicado más toda la semana y bueno. Espero que nosotros también. Espero que los demás también. Y que hay más cambios, ¿eh? Es que nosotros practicando, tirando siempre de medio cambio. Que muy bien barrio igual. Cuando decís igual. O sea, todos han hecho lo mismo. Todos han hecho lo mismo. Chavales. Que coincide todo lo hemos hecho. Hostia, tío. Es que del uno para uno es con portero y luego el dos para dos ya puede salir el portero. No, me estáis liando de locos. En el dos para dos entra un jugador. En el primer minuto, uno para uno con portero. Segundo minuto, dos contra dos. Ya puede salir el portero. Y entra un jugador. No, es como en el dalo. Se cuenta el portero directamente. Mira, voy a leer. A ver. El portero se cuenta ya directamente. Chavales, ¿no hay por ahí un creador de alineaciones y podemos hacerlo en visual para que la gente lo vea y se entere? Una cosa, os leo esto, ¿vale? Minuto cero. Qué gigante, si estaba toda la Queen haciendo esto. Uno contra uno con portero. El portero no puede salir del área. Esto del minuto cero. Minuto uno, tres contra tres. Minuto dos, cuatro contra cuatro. Minuto tres, cinco contra cinco. Minuto cuatro, seis contra seis. A partir del minuto cinco se inicia el juego real, siete contra siete. O sea, es cinco minutos, entonces. Cambia un mato. No, ya han cambiado más cosas, porque 25 minutos a mí me han dicho que ya no van a ser. Son 20 por parte. ¿Cómo? Menos tiempo. Bueno, menos lo que dijeron al principio. Luego lo iban a añadir, pero al final… ¿Por qué lo han cambiado? Nosotros no lo encontramos así al jueves cuando llegamos y nos explicaron las normas. O sea, espérate un momento. Es dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y después ya siete contra siete en el minuto seis. Y en el 18 doble dado. Lo del doble dado. Lo del doble dado está en la fumada, eh. ¿Os leo el reglamento? ¿Os lo leo el reglamento? Sí, sí, léelo, por favor. No, porque son solo dos ataques. Si no, sería un marido increíble. El equipo femenino juega la primera mitad y el masculino juega la segunda. Bueno, lo del saque ya lo sabéis. Lo del waterpolo, pero que se va a caer de la jaula… A ver, en el minuto 18 hay doble dado. Sí, espera, que voy a esa parte. En las dos partes. O sea, se tiran dos dados. El más alto es el que ataca y el más bajo el que defiende. Y empieza, si no me equivoco, atacando el equipo que va perdiendo. Es que las normas no han salido así como así públicas, ¿no? ¿Y si van empate? Aquí lo pone. Pero espérate que seguramente lo vuelvan a cambiar. Si el marcador… ¿Y si sale el mismo número de dados? Ah, si el marcador es empate… A ver, si el marcador no es empate, el equipo que va perdiendo realizará siempre el primer ataque. Si el marcador es empate, el dado de cada campo indicará el número de jugadores con los que empezará cada equipo. ¿Alguna pregunta más? Fua, vaya lío estoy preveyendo. Pero esperar que hay una cosa que esto sí que vais a flipar. De los primeros cinco minutos… Esto nos quedamos flipando todas. Si alguien se lesiona de los que están en el campo, esa persona se va a tener que salir del campo y nadie la va a poder sustituir hasta que acabe esos minutos de dado, hasta que empiece el partido normal de siete contra siete. ¿Cómo? Y para que así no se fijan lesiones ni cambios tal. Claro. Creo. Si me jugando cinco minutos no aguantas cinco minutos… ¿Y si te rompes, te puedes romper en el primer minuto? ¿Cómo te vas a romper en cinco minutos? Pues como se han roto nueve rodillas en esta liga. ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no pasa. Eso no pasa. Eso no pasa. En cinco minutos nadie nunca se ha roto. El chocho es la pela, bro. Tiempo récord. No, bro, no jodas, tío. Pero es que es normal. Si fíjate la lesión, te cambian… Mira, Smokey Pond se lesionó en el segundo uno, tío. Eso es verdad. Hizo un sprint para ir a Waterpolo. Hizo el sprint, bro, y en ese sprint se rompió. Pero juro. Pero yo la jaula Waterpolo no la entiendo. Tengo ahora para ir. Pues la jaula Waterpolo es… Es como Waterpolo normal, pero que el balón vendrá votando. Saldrá de la jaula de arriba, pam, pam, votando, ¿sabes? Vale, eso. Ah, vale. O sea, el batón… O sea, chavales, que lo sepa yo, que no he practicado nada. Eso sí que lo dijeron, ¿eh? Pero el balón lo piso cuando suena el pitido. Claro. Cuando vas a llegar. Ah, vale. No, cuando suena el pitido. Yo pensaba que era cuando ibas a llegar y iba a ser ahí como… Pero me encuentro está bien. Eso no se le va a llevar. Puede ser, Gonzalo. Otra cosa, lo que se estaba diciendo de los cinco primeros minutos, si al jugador o la jugadora alguien se lesiona, aparte de que nadie puede entrar por esa persona, ese jugador o jugadora no puede volver a jugar en todo el partido. ¿Qué? Hombre, si te has lesionado. ¿Pero qué te beneficia salir por lesión? Mira lo que digo. Porque a lo mejor te pueden cambiar. Por lo que dicen es que a lo mejor alguien como que medio finge una lesión al inicio del plan me he roto, me he roto y luego sale al final, ¿sabes? Pero al final no puede entrar nadie. ¿Qué sentido tiene? Pero me estáis diciendo como si yo hubiera hecho las normas. Yo os leo lo que nos han dicho. Nos estamos llamando contra ti. Un golpe muy fuerte. Claro, imagínate. No, vamos a poner el ejemplo. Un golpe que no pueda seguir en los primeros ocho minutos porque el golpe es un golpe fuerte. Un calmante, un calmante. Eso es. Un calmante. Eso es perfecto. Y coges en el minuto 13-15 y entras perfectamente. Ya no puedes entrar. Es que eso me parece. Claro, no, no. Oye, qué locura me parece. Imaginaos. Vas al saque de water polo. Porque se empieza con saque de water polo. Voy corriendo, el balón botando. Yo mirando el balón, salto y me encuentro en la cruz que va así con el codo y me hace pa en toda la costilla. Me caigo al suelo. No puedo salir del campo. Me tengo que dar ahí, jodido, con media costilla rota. Bro, ahí a seguir jugando. Pero ¿quién soy? El jabalí. ¿Quién soy, tío? Entonces quizás te va a salir Torrendiós. Debería salir Torrendiós primero. Bro, Torrendiós corriendo así por el campo, literal. Los primeros cinco minutos. Me encanta saber que todo el mundo lo ha estado practicando mal. Lo del uno contra uno. Dudo mucho que se vaya a perder uno contra uno sin portero. Es que si no, lo van a quitar directamente. Claro. Es que es eso. Reglamento. Te lo vuelvo a leer. Pero pásamelo, Chini. Pásamelo y lo pinchamos. Imaginaos, bro, te chutan y te dan en los kinders. ¿Qué haces? Te quedas ahí en el suelo, en plan, sufriendo. Te quedas ahí un ratico hasta que puedas levantarte. Porque si te sales ya no vuelves a jugar, ¿no? No, bro. En plan, no, te toca estar ahí, bro, y ya está. En el suelo, tirado. Aturdido. No, aturdido. Te quedas aturdido en la esquina, ¿sabes? ¿Cómo quiero ver a Guillén ZZ arrastrándose por el campo ahí hasta la esquina a no molestar, tío? Quiero verlo ya, tío. Hostia, qué hype aquí de repente, ¿no, chavales? Pero en principio, este reglamento ya lo debería tener todos los clubes. Pues se supone mal. Se supone. Pues no se lo hago. Vamos a estructurar otra vez, que yo me lo estoy apuntando para tenerlo claro, para que mi gente lo tenga claro. A ver, empieza el partido. El partido es porcinos contra pillo, ya que tenemos aquí gente de porcinos. Porcinos contra pillo. Porcinos contra pillo. Empieza el partido. Saque de waterpolo, de jaula. Exacto. Estamos todos en la línea, tal, no sé cuánto, espume en la jaulita. Todos en la línea, no. El portero y un jugador. Es verdad. El portero y un jugador. Y ahí el portero no puede salir de área, solo jugador, como el uno para uno de dado. Esto del minuto cero al uno. Del cero al uno, correcto. Minuto dos. Minuto dos entra un nuevo jugador. Pero el portero tiene que estar ahí, portero y dos jugadores. Exacto. Y el portero ya puede salir de área. Minuto tres. Pues entra uno, nuevo jugador. El portero y tres jugadores. Cinco para cinco. Minuto cuatro. Seis para seis. Y a partir del minuto cinco. Siete para siete. Y se reanuda. Bueno, y se sigue el partido. Hasta el minuto dieciocho. Que entonces se tirará los dos dados. Ya está. Ah, y se supone... Esto no lo tengo claro porque no nos acabó de quedar claro. Pero no sé si el gol doble empieza desde el dieciocho con el dado hasta que acaba la primera parte o a la que acabe el primer minuto de dado. Pero eso sí que no lo confirmo porque no estoy seguro al cien por ciento. El Beguer dijo, minuto uno, uno contra uno con portero, pero este no puede salir de área. Minuto dos, uno contra uno con portero, pero este sí puede salir lo que viene a ser el dado dos para dos. A partir de aquí, cada minuto se añade un jugador. Bueno, sí, es lo que hemos dicho. Es lo que ha dicho la Chiri. No, no es lo que hemos dicho. Minuto cero es uno para uno con portero. Minuto uno se incluye a otro jugador. Eso tengo entendido yo. A día de hoy, ¿cómo debería ser o cómo sería tal? Es eso, uno para uno con portero para iniciar y cada minuto va entrando un jugador hasta que es el siete para siete y hasta el minuto dieciocho. Mira, os pongo aquí lo que dijo Piqué. Pero que de lo que dijo Piqué a lo que nos dijeron el jueves, no hay colores. Entonces solo os lo han dicho a las que estabais ahí, los demás no. Bueno, por ejemplo, es que no sé si nos... O sea, mientras nos fue a preguntar o nos vinieron a nosotros a decirlo. Pero yo por eso lo digo porque yo llegué y cuando nuestro entrador nos dijo las normas, yo que me acordaba de todo lo que dijo Piqué, dije, imposible porque Piqué dijo esto. Y me dijeron, olvídate de lo que ha dicho Piqué porque se ha cambiado y ahora es así. ¿Y eso qué día fue? ¿Qué día fue? Pero me parece raro que si el jueves os dijeran esto a vosotros a Gijantes, claro que no le llegue la información a los de Pío. Claro, nosotros jugamos el viernes con las relas estas. ¿A qué hora? Había gente ahí. A las nueve de la noche, sí, sí, había gestión los de Kuni y las chicas de Troncas. O sea, había tres equipos y jugando mal. Bueno, nosotros jugábamos y ellos estaban entrenando. Pero a nosotras nos pasó lo mismo. El martes entrenamos con las reglas que se suponía que sabíamos y el jueves cuando fuimos a hacer lo mismo nos dijeron, no, no, esto es así, así, así. Pero eso, pero eso me parece raro que solo lo hayan dicho a vosotros, ¿sabes? En plan, los demás equipos, no sé. Que a lo mejor se lo ha dicho, no sé. A ver, que no ha salido nada oficial todavía tampoco. Pero ya lo dirán. Exclusiva de la chini. Total, que a Pío le toca revisarse las normas y a Porcinos también. Lo único que está aquí entrenando bien es… A Buller, a Barrio… No, los Bullers lo estaban haciendo bien. Gijantas, X Buller, Barrio y Rayo de Queens, todos lo hemos hecho con las normas buenas. No sé de Kings. Vaya inventada, de las reglas se acaba de hacer la chini, que no, chavales, que son las buenas. Que luego pasa en la vida real, a ver quién se hace la inventada. Las reglas de la chini. ¿Cómo se la subió, no? ¿Cómo se la subió la chini, no? ¿Qué dices? ¿Eres tú el que no me invita a las cosas y me deja afuera? Pues me creo que yo… Que no te invito a eso. ¿Cómo se la subió? ¡Suscríbete al canal!